Bueno, se recibió por parte de la Policía Nacional Civil aviso de que frente a lo que es la planta de transferencia de aquí de Soyapango se encontraba al parecer una persona fallecida. Al constituirnos juntamente con la policía efectivamente se verificó que estaba una persona fallecida de sexo masculino de aproximadamente 17 a 22 años de edad, en la cual al parecer la causa de la muerte se va a determinar en autopsia, pero presenta orificios de arma de fuego. Se inician las investigaciones para verificar efectivamente cuál fue la causa de la muerte, para verificar quién es el responsable del mismo. Aproximadamente presenta dos perforaciones de proyectil de arma de fuego en los brazos y presenta también perforación en el pecho. Lo que sí se puede afirmar es que se encontró el cadáver en este lugar. Van a hacer las investigaciones que van a determinar la causa de la muerte y el origen del mismo y el responsable. ¿Casquillos de balas se encontraron en el lugar? Sí se encontró uno en el lugar, un casquillo de balas. No, no presenta tatuajes alusivos a pandillas, únicamente presenta tatuajes decorativos. No nos ha sido posible identificarlos ya que no portaban ningún documento. Preliminarmente se establece que tiene aproximadamente de 8 a 12 horas de haber fallecido.